Hola, soy Mario Lápez. Me llamo Juan Carlos, tengo 44 años. Tengo 46 años. Yo estoy comidada. Caminero. Me gusta el tiempo. Me gusta la pastilla. La música polvo. Aula. Qué fuerte. Cuatro mejas. Y la única diferencia que tengo contigo es que yo necesito esportarme más porque tengo palestros cerebrales.